¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! Ellos comenzaron su carrera desde muy pequeños Y ahora llegan desde muy lejos para ti Los mejores payasos del Valle del México Siendo unos grandes artistas Ellos bailan, perrean y cotorrean Y se roban el corazón de una que otra niñita Pero ahí no termina todo También tocan y además cantan Y además de cerca Riga Yayito La única dirección payaso Dice Si te digo que solo es contigo Y es que sin ti no siento la magia Que hace que mi alma se lea de cada día más Yo conoce solo mi debilidad La cosa que le da brillo a mi neguidad ¿Cómo lo dice en la televisión? Ellos están aquí para hacerte reír Ellos están aquí para hacerte reír Cantar, bailar y quizás hasta llorar Ellos son Rica Chini Show La única dirección payaso